¡Suscríbete al canal! Lo despertamos y salió corriendo como loco desesperado a buscarla y ahora no sabemos dónde está Juanjo, no sabemos dónde está Camila. ¿Qué haces con mi sobrina? ¡Criminada! ¡Quería secuestrar! Alejandra, cuidá las palabras. Mira que estoy muy enojado. Ay, ¿estás enojado? Yo estoy furiosa, quiero que lo sepas. ¡Furiosa! Como si yo siempre... Giovanni. ¿Qué es esto? ¡Ciro! ¡Ciro! ¡Giovanni! ¡Ángelo! ¡Abran la puerta! ¡Alguien! ¡Bueno, menos Francesca! Estoy insólito. Yo he encerrado en mi casa. ¡Giovanni! ¡Abre ya mismo esta puerta! ¡Giovanni! ¡Maldigo el día en que te conocí! No, para... para Ale. Para, tranquilízate. Tranquilízate que es lo que quieres asustarte. ¿Pero para qué? ¡Bongiorno, amor mío! ¿Ha dormido bien? ¿Qué dice que está como trancada la puerta? Sí, está como trancada la puerta. Claro, está como trancada. Claro que dormí bien. Alegro. ¿Te piensan las flores? Mira. Estas flores son para ti. Ah, a ver, qué ramo que me trajiste. Mirá lo que hago con tu ramo, ¡desparado! Devólveme el celular. Me piace, me piace. Siempre fuiste brava. No, ahora soy brava. Antes era una tonta, por eso me casé contigo. Supongo que tampoco quieres que desayunemos juntos. Supones bien. No importa. Vas a venir igual. Vos y yo tenemos que ir para la hora. No entiendo de qué viene la cosa. Papá, no tendrías que haber inflado tantos globos. Mirá cómo quedaste. Es que Chela me dijo que era un buen ejercicio para borrar las arrugas. Ay, no. Sí, bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós. ¿Eh? Acabo de hablar con la policía. Me dicen que tiene que esperar 72 horas de desaparecido para buscarlo. Yo no puedo creerlo. No puedo creer. Bueno, no llames a nadie ahora. Estoy esperando que me llamen de los hospitales a ver si tienen algún dato, ¿ok? Ay, por favor, que aparezcan. Los chiquirines lo buscan por todos lados y nada. Hola. Sí, es acá. Bien. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Del hospital. ¿Sí? Tampoco está. No te déle ahora en la peluquería. Ay, mamá, por favor. Ese chico ni se peina. ¿No viste cómo tiene todo el pelo ahí adentro? Son rastas, Chela, y se las hace a propósito. ¿A propósito? Sí. Eso se lo dirá vos, querida. Porque a mi gato le pasaba lo mismo y te aseguro no era voluntario. Disculpe, doña Chela, pero a su gato no intentó bañarlo. Es que los gatos no se bañan. ¡Juanjo tampoco! Ay, por favor, si le pasa algo a Juanjo me muero. Le juro que me muero. Menos mal que la nena está sana y salva. Sí, si Cami se diera perdida... No, sería mejor que Juanjo no apareciese, porque si no... ¿Qué? Y nada. Lo volví a llamar después que se me cortó y no, no me pude comunicar. Así, interferencias, ruido. No sé. Yo le voy a festejar el cumpleaños igual, porque estoy segura que él va a aparecer, lo vamos a encontrar y él se merece tener una fiesta de cumpleaños. Sí, estoy de acuerdo. El que me ayuda, me ayuda, y el que no, bueno, que haga lo que quiera. Te vamos a ayudar todos, nena. Vamos a tener una fiesta sorpresa como se merece. Vamos, manos a la obra, a trabajar todas. Vamos a la obra. Pensar que vos eras mi ángel. Qué cínico. A los ángeles no se les hace firmar contratos prenuptiales. Ay, yo no te obligué. Nunca me diste para leerlos. Nunca me lo pediste. Te aprovechaste de mí. Yo no sabía lo que estaba firmando en ese momento. No lo podía saber. Bueno, ahora lo sabe. Claro que lo sé. Sé que me tendiste una trampa, desgraciado. Ese contrato es absolutamente legal. Absolutamente abusivo. Vos tenés compromiso, Anton. Firmaste compromiso conmigo y con los negocios. Así que si no lo cumplís... ¿Qué pasó en Italia? A ver, ¿cómo te fue en Italia? Ya, ya, contame. No me contaste nada. Ni te puedo contar eso. Porque ya no te tengo confianza, Alejandra. Tenía razón y a la mano. ¿Qué me estás diciendo? Que la delirante de Francesca tiene razón. Estamos hablando de la misma Francesca. Esa que colecciona ametralladoras, que va a tener un hijo del impresentable de Washington Sosa. Esa es la voz de la razón en esta casa. Ya veo cómo se van a manejar las cosas de ahora en más. ¿Vos te lo buscaste? Solo te pido una cosa. ¿Qué? Ciro. ¿Qué? No te metas con Ciro. Erika, Andra. Si vos te portas bien, podemos seguir jugando a la familia, Felicia. A eso venimos jugando hace años. Claro, por eso está nuestro contratito. Para no poder divorciarme de ti. Ya hay otra cosa también que firmaste. Vos tenés otro compromiso. Digo para que lo recuerde nada más. Ahora es su cómplice. Y no podés traicionar el negocio. Ni arriesgar a tu hijo. Toma, Lina. ¿Te vas a poner allá arriba? ¿Cuánto tiempo lo vamos a esperar? ¿Cómo cuánto tiempo? ¿Cómo cuánto tiempo? ¿Qué me va a comer la torta? Necesito azúcar. El tiempo que sea necesario, papá. Don Omar tiene razón. Perdóneme, ya perdimos al chiquilín. Por lo menos nos perdamos de degustar esta exquisitez. Porque vas a perder la cabeza. Vos vas a perder la cabeza. Se acaba de perder Juanjo y pensás en comer la torta, mamá. No, 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 Lito. Disculpame, pero cada órgano del cuerpo tiene su función. En estos momentos, mi corazón está tremendamente acongojado por la falta de Juanjo. Mi cerebro está ensimismado en la confección de esta piñata. Y mi estómago está... Ay, esto es... Mirá cómo se derrite por esta torta divina. Mirá lo que es. Hola. Sí, sí. Ok, ok. Hola. ¿Y? Era Juanjo. ¿Y qué pasó? Está acá en la plaza, pero me pidió... ¿Voy a buscar? No, 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 no. Me dijo que vaya yo solo. Quiere que vaya yo solo. No, no. ¿Cómo es que vayamos solos? Que vayamos solos. Vamos a ir todos y vamos a llevar la torta también. Un momentito, un momentito, señor. La torta la llevo yo. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Acá no se mueve nadie. Un asalto. Dame el celular. Acá las que vamos a ir a buscar a Juanjo somos Cami y yo. ¿Sí? Él ahora nos precisa a nosotros. Voy a ir a cambiarme, voy a buscar a Cami y voy para allá. Se quedan acá ustedes. No se muevan. Estoy esperando un mensaje. No me importa. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. Por más que lo intento, no... Washington. Vos estabas cantando Te extraño, te olvido, te amo, de Ricky Martin. ¿Pero cómo se te ocurre? Roba y no sé. Sí, no, estaba un poquito desentonada para hacer. No, nada, nada, nada. Vine a decirte otra cosa. Volvió el Tano. ¿Y vos cómo lo sabes? Me lo contó Ángelo. Entonces hay que empezar ya. ¿Y qué vas a hacer? Primero voy a echar el panorama. Tengo que escalar posiciones. Yo diría varias posiciones, Washington. ¿Por qué lo decís? Mejor no te digo nada. No, decilo ahora, Robaina. Bueno, está bien. Si vos me lo pedís, yo te lo... Estás un poco devaluado, Washington. ¿Se nota? Yo no quería decírtelo. Pero, pero lo dijiste. No es que lo diga yo. Los hechos hablan por sí mismos, Washington. ¿Qué hechos? Primero. El Tano volvió sin decirte a vos una sola palabra. Cierto. Francesca ya no te necesita para nada. ¿Y Junior? Justamente, Washington. Ya consiguió de vos lo que necesitaba. Claro. La semillita de la maldad. Ah. Pero sigo siendo el veedor de la deuda del club. Bueno. Justamente eso nos lleva al tercer punto. Sos el veedor. Y resulta que ahora te hacés amiguito delito. Claro. Ya no le sirvo para nada. Vos estás mal, Washington. Pero ¿cómo se me ocurrió aliarme con mi archi enemigo? ¿En qué estaba pensando, Robaina? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Porque en realidad no sé si decírtelo o cantártelo. Sinceramente no sé qué es peor. Vuelve, que te entira vida, sigue y me va. Vuelve, que me falte el aire si tú no estás. Juanco. Juanco. Claro. Vuelve, que te entira vida, sigue y me va. ¿Qué es esto? 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 Cami, no, mira. Mi amor, soy el peor papá del mundo, mi amor. ¿Qué es el regalo que nos trajimos? Con cara. Jajaja. 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 ¿Quién es? El pedido de la lavandería Sosa, ¿y de cuándo trabaja en la lavandería? Desde hoy ¿Y el pedido? ¿Eh? El pedido Ah, se achicó en la máquina Escúchame una cosa, vine a ver a mi mujer y a mi hijo Así que dale, anda a buscarlo, dale Anda, el pedido ¿Con la lavandería? Sosa Con vos, Gio, tenía que hablar Y yo tengo que hablar y contar Eh, pero cuánta frialdad Somos familia Dame un abrazo, hermano Usted no es de la mía familia Eh, eh, Junior, lleva mi sangre Eso lo va a decidir el análisis de Adele Ah, Adele, Adele No va a decir nada que yo ya no sepa Él es mío Porque tu hermana es mi mujer Hola, Sosa, ¿cómo me va? Franchi ¿Qué? Vení para acá inmediatamente Vamos, vamos, Franchi A veces hay que tratarla con un poco de rueda, ¿no? Pongámonos cómodos, ¿eh? Y hablemos tranquilamente Usted no ha sido invitado a la mía casa Gio, no necesito invitación Tu hermana y mi Junior me necesitan cerca ¿Para qué? Shh Te quería comentar Que yo sigo trabajando Y en tu ausencia, mi querido Gio Estuve ocupado en un magistral y novedoso plan Secuestrar a la nieta de Lito ¿Cómo? Mirá que son lindos, ¿eh? Los dos amores de mi vida Esto y esto Ustedes son lindos Yo soy tremendo monstruo Ah, un monstruo horrible Mirá, resultaste Cuidado con el monstruo de papá Cuidado Che, Divino, ¿no querés que te haga la fiesta de cumpleaños? No, no quiero nada Quiero agarrar a Sosa y matarla a piñazo Pero así No vale la pena Voy preso, no importa nada No vale la pena, amor ¿Quién no? Te va a matar ¿Sabés qué? Tengo un regalo para vos ¿Un regalo para mí? Sí, toma ¿Me merezco regalo? Si vos... Te me dices un regalo No me merezco nada Yo me merezco 10.000 patadas en la cabeza No, no 10.000 Para nada Pero millones de millones Millones de patadas en la cabeza Tomá No, no, no Decís vos Filmá Que acá tenés dos flores de actrices Vale, a ver A ver ¿Qué hiciste? ¿Qué preparaste? ¿Qué estás haciendo? Ahora vas a ver Por aquí Ahí Mirá que esto nunca se lo hizo a nadie Bueno Exclusivo entonces Regalo de 40 años Relazo, dale ¿Listo? Estamos las dos, ¿no? Están las dos ¿Sí? Preciosas Dale Más Te estoy llamando amor Como al destino Como al sueño Te estoy llamando amor Con la voz Con el cuerpo Con la vida Con todo lo que tengo Y que no tengo Te amo Te amo Mi vida Te amo A las dos A las dos Los chicos están contentos Apareció la nena Apareció el nene Tú te contendi Yo me pregunto ¿Dónde está la torta? Estoy preocupado, Julio Yo también estoy preocupado ¿Cómo pudo haber desaparecido la torta? Estoy preocupado de verdad Estás escuchando lo que te estoy diciendo Sí, sí, sí ¿Dónde está la torta? La torta La torta la tiene Chela Yo que sé dónde está la torta Te estoy hablando Estoy tratando de tener un diálogo contigo Escuchame Te escucho, te escucho ¿Qué pasa? Pero de verdad De verdad Estoy preocupado Estoy preocupado por Juanjo Bueno, muy bien Muy bien Dale, dale con fe Tranquilo, te escucho Para eso estoy Mira, Juanjo es mi hijo Yo lo conozco Ya lo sé Tiene un carácter igual a mí ¿Entendés? Te voy a cometer una locura No, no, no No te preocupes Igual a vos no es Porque él es mucho más pintún Gracias a Dios y la Virgen Pero bueno Te puedo entender Está bien Te estoy hablando en serio, Julio Vos no lo conocés a Juanjo No sé A veces pienso No sé ¿Será mejor alejarme de él? ¿Eh? Para no contagiarlo Ah, muy bien Muy bien Sos la vanguardia De la pedagogía paternal Tu hijo tiene un problema Y vos te vas a alejar ¿Vos qué pensarías de mí Si yo en este momento crucial De tu vida Me alejara de vos Y no estuviera dándote El fiel consejo Que siempre te doy ¿Para qué? Para no contagiarte Mi defecto ¿Un defecto tenés? Sí ¿Y cuál es? No, no Son nimiedades No te lo voy a andar contando ahora No, no Te escucho Yo sí te escucho No, no, no Te escucho Hay otras cosas Te escucho Hay que estar contentos Hay que estar contentos Pero preocupados Como decís vos ¿Por qué? Porque por Sosa ¿Qué pasó con Sosa y la nena? Eso me tiene preocupado Sí, sí A mí también A mí también Me he hecho la culpa Cada momento ¿Qué te pensás? No sé para qué Confié en él ¿Entendés? ¿Cómo vas a confiar en Sosa? Vos también Pero si Sosa Es como un Doberman El Doberman hoy te conoce Mañana no y ya te atacó Y a mí me pasó Y ahí me salió el defecto Porque me agarró el do Y después te cuento otro día No, yo No sé lo que tengo que hacer Tengo que hablar con Sosa ¿Por qué? Te tengo que pedir explicaciones Sobre la nena Ya mismo Lo que quise hacer con el secuestro Fue asustarlos Debilitarlos Que sepan que cuando menos se lo esperan Le puede caer la desgracia ¿Cómo fue? Trabajo limpio Sin policía en el medio La nena está con la madre Ellos están destruidos Porque el hijo del orzuelo El granito, digamos Desapareció ¿Qué significa eso, Sosa? ¿Qué fue exactamente lo que hiciste? Nada No hizo falta nada Se apoderó la culpa de él Y se fugó Brillante, Sosa Caramelito mío Eso estuvo muy bueno Quiere decir que en este momento Ellos están débiles Es la oportunidad propicia para atacar Sí Y yo sé por dónde Habla Despacio, cuñado Despacio La paciencia es el mayor atributo Que puede tener un villano ¿Por qué mejor no hablamos de los terrenos? Cuesta conversación termina aquí Sosa, si querés ganarte mi confianza Vas a tener que hacer mucha cosa Antes de tenerla Y yo, Sosa, no te quiero asustar Pero viste lo que dijo mi fratello, ¿no? Va a tener que hacer mucha cosa Para tener la confianza de los Schiaretti Y tu confianza preciosa ¿También me la tengo que ganar? Obvio No se me ponga salamero, ¿quiere? Lo primero que tiene que hacer Es demostrarme si usted puede llegar a ser un buen padre Para mi heredero Y secuestrar a una bebé No te alcanza Sí Pero igual le queda mucho mérito para hacer ¿Sí? Sí ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, no me hable así Bueno Lo que tiene que hacer es tratarme como yo me merezco Eso Eso es fácil Bueno, a ver ¿Pero qué hace? Se está desalmando ¿Pero qué hace? Me pica el pie Sácame los zapatos ¿Pero qué hace yo embarazante? No Ya hay papito Papito Sácame los zapatos Ya Está bien Yo Te saco los zapatos Escuchame, Ror, te quería preguntar por Juanjo ¿Cómo lo estás viendo? Ah, está mucho mejor, pasó la tormenta, por suerte Uy, mirá, ¿quién cayó por casa? Chicos, ¿cómo andan? Ciro, ¿qué haces por acá? ¿Todo bien? ¿Qué haces por acá, Ciro? Nada, me dio la vuelta ¿Estás viniendo seguido? ¿Qué tenés? ¿Cuponera? Sí, ando cerquita y paso nomás Che, Ror, una pregunta Mañana al final salimos, ¿no? De noche Bien, mañana salimos de noche ¿Qué? ¿Me perdí un episodio? ¿Qué pasó? No, yo, viste que habíamos hablado de salir y le comenté a Ciro ¿No? Ah, ¿cuál es la onda, Ror? Salimos con los dos, después ves con quién te quedás Que es un reality MTV Pablo, o sea, no te pases Le dije a Ciro porque, como no conoce mucha gente Me pareció una buena idea que viniera con nosotros, nada más Tranquila, Pablito, no te enojes, ¿eh? Te queda bien el celeste, ¿eh? Muy bien ¿Sabés que yo igual voy con una amiga que viene de Buenos Aires, así que...? ¿Amiga de Buenos Aires? Sí ¿Está buena? No, bueno Pablo, no seas desubicado Ah, ¿te saltó la térmica? Bien, me gusta Se ve que corre sangre por esas venas ¿Te ataste los cordones? Sí ¿Sí? ¿Te cepillaste los dientes? Sí ¿La llave del club, la agarraste? ¿Vos qué? No ¿Te olvidaste? No olvidé Andá a buscarla Dejá quieto Si no sabés dónde está Bueno, está Pero no me perdonás una vos también, ¿eh? Mirá que me encargo de todo, ¿eh? Toda la logística depende de mí acá ¿Vos? ¿Yo qué? Acá Te voy a matar ¿Qué haces acá? Bueno, 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 te estoy ahorcando Te estoy ahorcando porque es el objetivo ahorcarte rasta de caño Soy el mejor amigo delito No te das cuenta que vos sos un reemplazo ¿Qué reemplazo? Es lo que loco de los 15 años de chiquito nos conocemos Yo estoy trabajando con él Yo trabajo con él todos los días ¿Qué vas a trabajar con él? No sabés para nada Vos sos una masofia ¿Y lo que sos? ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Ah! ¡Qué tal y el león cree que más lo quiere en el mundo porque soy yo mejor amigo! ¡Y yo me estoy acostando con él! ¡Uh! Bueno, bueno, bueno Perdón, perdón Ah, ya se legalizó el matrimonio No, quedó mal, quedó mal, quedó mal Quedó horrible, pues Sí, en realidad yo no, ¿cómo te había explicado? ¿Cómo nos estamos peleando? Como dos machos Sí, señor Barra brava de las búvedas, más o menos fue esta pelea Vamos arriba ¿Y encajás ella? Mil disculpas Todo bien, cuando vos quieras, cuando vos quieras, arrancá vos, arrancá ¡Va! ¡Ah! ¡Te cagas! ¡A ver si las tenés! ¡A ver si las tenés! ¡Mirá, no, no! ¡Eh! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Basta, basta! ¿Qué haces? ¡Nada! ¿Qué haces acá? No, no, no me miren, no me miren, estoy de incógnitos Es difícil no verte con esa nariz que tenés ¡Callátele! ¡Callátele! ¿De incógnito? ¿Por qué de incógnito? Bueno, cosas de espías, de investigación, es muy largo Es como tu nariz ¿Te podés callar? ¿Te podés callar? ¡Seguí! Bueno, tengo que estar donde está Giovanni A Giovanni lo están vigilando ¿Quién lo está vigilando? Marco Antonio, mi jefe, el capo No te dejes, este no tiene jefe, no tiene bandera, no tiene ideología ¡Basta, basta, basta! ¡Seguí, seguí! Giovanni le tiene que demostrar a Marco Antonio y a toda la mafia que no hay nada detrás del negocio inmobiliario ¿Y así puede dar el zarpazo? ¡Exacto! Van a demoler el club sin permiso y después van a arreglar todo por vía legal Claro, así pueden encontrar el tesoro ese que vos decís ¡Exacto! Me tengo que ir, porque ahora, bueno, van a comprar el terreno, tengo que estar ahí, va a haber un abogado Y yo voy a verificar que todo salga bien, señor ¿Verificar? Sí, porque el Tano no va a figurar como comprador ¿Cómo que no va a figurar? No, va a haber un testaferro ¿Y quién es? Alejandra Estamos esperando al señor representante de Marco Antonio para poder comenzar la reunión ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? El señor es el representante de... Efectivamente Bueno, así Hemos estado hablando con mi señora y ella tiene mucho interés en hacer una inversión en estos terrenos en quiebra No le espero, amor ¿Y tú por qué estás vestido así? El señor es el representante de Marco Antonio para esta reunión Es gente muy importante, Alejandra No, no puede andar luciendo la cara por ahí, ¿eh? No le gusta Es extraño, pero de gente extravagante Sí, pero que si es muñeco, no puede representar a nadie Procedamos, por favor, ¿sí? A ver, ya va, Leóncito ¿Qué pasa? ¿Yo podría leer los papeles antes de firmarlos? No El señor León opina que es imprescindible que la señora lea los documentos En caso contrario, carecen de validez Consulta ¿Qué pasa si me niego? Mi señora no se encuentra en un buen día Les pido mil disculpas a todos Señores Me gustaría que tuviera discreción con el señor Marco Antonio La cuestión de pareja que se resuelve en casa Capiche Discreción con Marco Antonio, capiche ¿Ha entendido? No sé si ha entendido Un golpe, sí, duele golpe, no No, a mí no A la mesa Gracias Buenos días Sí, sí, sí Enseguida lo dejo solo Pizzería Sí Sí, te puedo pedir dos muzarelas, dos figazas Y un fainá bien de orillo Dale Sí, buenísimo Esto de ser espía me da un hambre Hola, soy Alejandra Deja tu mensaje después de la señal Chao Alejandra, Lito te habla Bueno, nada Quería hablar con vos Quería saber algo de vos Este Sí, estoy un tanto nervioso que no me puedo comunicar Llamame si podés Sí, si escuchás el mensaje, dale Adiós ¿Y? Y nada, me salta la contestadora No te puedo creer Justo ahora que vino Giovanni Sí, justamente Tengo una mala sensación Pará, pará ¿Vos decís que sentís que pudo haber pasado algo? Mirá Julio Julio ¿A quién llamás ahora? A Sosa Capaz que sabe algo Bien, bien Y el teléfono apagado No te puedo creer Ay, ¿qué estará pasando ahí, no? ¿Qué estará pasando? Sí, eso es lo que yo me pregunto Pero no me tires más leña al fuego Estoy nervioso ¿Vos entendés que de que volvió el Tano la cosa cambió? ¿En qué sentido lo decís? En todos los sentidos, Julio En todos los sentidos Mi relación ya no es la misma con Sosa Ese tipo por plata es capaz de hacer cualquier cosa Ah, decímelo a mí Que estoy seguro que después del garrón lo pagamos nosotros Sí, como siempre Cartón ligador Sosa Bingo Hola No, justo contigo quería hablar Escuchame bien Escuchame vos Escuchame Primero Si te volvés a acercar a mi nieta A menos de 100 metros Te juro que te arranco la cabeza, Sosa Segundo ¿Qué sabés de Alejandra? Porque segura ¿Qué? ¿Que querés hablar conmigo? Sí Sí, yo no tengo problema Estoy en el club ahora ¿Querés venir para acá? Dale, te espero Sí, te espero Yo no tengo ningún lacayo como vos Hola Hola Me cortó ¿Cómo? ¿Yo qué soy? Ah El que te llamó fue Listo González No podemos seguir así, Giovanni ¿Por qué no? Todavía somos marido y mujer Pero si tú no me quieres Yo no quiero nada de ti No quiero tu dinero ¿Por qué no terminamos esto pacíficamente? ¿Quién te ha dicho que yo no te quiero más? Ay, por favor, Giovanni Esto no es amor No entiendo Siempre te he dado tutto Nunca te faltó nada a ti Ni a Ciro No entiendo por qué llegamos a esta situación Porque estoy harta Harta de ti Harta de tu hermana De esta casa De este encierro en el que me tienes Tú elige qué encierro prefieres El de esta casa o el de una prisión de verdad Vas a firmar ese papel, Alejandra Los papeles de la compra del terreno No tengo tiempo de esta escenita Giovanni ¿Isabel? Mejor dicho, doctora Arrospide Permiso ¿Cómo? Vengo en calidad de abogada De Alejandra De Alejandra Mira, Alejandra no necesita ningún abogado Gracias Eso lo va a decidir mi clienta ¿Me puede servir un whisky, por favor? ¿Qué estás haciendo acá, Isabel? Estuve revisando la documentación Esta La que vos proponés como válida No sé qué documentación te referí No conozco ninguna documentación No, no, no entremos en eso, Giovanni Tengo todo Tengo hasta lo que ni siquiera te podés imaginar ¿Qué papeles son esos? ¿De dónde los sacaste? ¿De dónde sacó esos papeles? ¿Cuánto hace que están tramando esto? Nosotras no estamos tramando nada Quedate tranquilo Yo simplemente voy a defender a tu mujer Tiene derecho, ¿no? Digo Acá no hay nada ilegal, ¿verdad? Por supuesto que no Por eso, quedate tranquilo Ella no va a hacer nada en tu contra Eso sí, estimado Giovanni De ahora en adelante Vas a tener que portarte mejor ¿Sabés? Listo Sosa Vení, sentate Te estaba esperando ¿Todo bien? Mirá, Listo Lo de tu nieta fue sin mala intención Al principio ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí, entiendo La vuelta de Schiaretti cambió todo, ¿no? Qué guachaché Lo que es Alamanca No da Natura no presta O al revés No sé cómo es En fin Brindemos Por este último encuentro De dos buenos enemigos ¿Te seguís honesto? Sí Yo sabía que este momento iba a llegar Y estoy preparado, ¿eh? ¿De verdad? Sí Ahora Se te fue la moto Te metiste con mi familia Guay Y me voy a meter con todo lo que pueda Listo ¿Qué querés que haga? Pero bueno Un broma No mezclemos los negocios con el placer ¿Eh? Me debés una ¿De qué me hablás? Seguro Vos me permitiste información sobre Patricia ¿Ah, sí? ¿Y qué te hace pensar que te la voy a dar ahora en este momento? Bueno, no sé Yo tengo información sobre Alejandra Estoy cerquita Soy familia ahora A la Pochi le encanta Cheyenne Tiene todos sus discos ¿Cheyenne? Sí Se muere con él ¿Qué querés que te diga? ¿Querés información o ya tenés? Vienen que tiene un aire a mí Bah Yo sé que mirándote bien Me parece que sí, ¿eh? ¿Eh? Bueno, dale Decime lo que sea de Alejandra ¿Por qué? Te acabo de la información de Pochi ¿Voy a decir tú? Sí, pero yo soy malo Ah, chocolate por la noticia Sí, que lo digo por la noticia Está bien, está bien Me ganaste Con eso el chocolate me ganaste Pero que conste Que es el último favor que te hago Me da nausea Ser tan bueno Dale, dale, contá Bueno Giovanni volvió un poco violento Y parece que a tu princesita La tiene encerrada en su torre ¿Qué? ¿Encerrada? Sí, pero te dije tranquilo Pero mirá la cara que ponés No se puede hablar con vos Pero no es cara de loco ¿Cómo? Sos un polvorín ¿Qué querés hacer? Arremete contra los esquiaré Ti, cuéntate tranquilo Brindemos ¿Eh? Brindá Brindemos por el Por el fin de esta tregua Salud Te digo que sos un caso, ¿eh? Chilito No me digas que Mientras duro esto No estuvo bueno Pero ahora se pone mucho mejor Te voy a destrozar Arlito González Y yo no voy a parar Hasta verte tras las rejas Washington Sosa Esta noche salgo Con los compañeros de trabajo ¿Ves? Qué bien, mi amor Muy bien Y Rocío También viene No me digas que me estás hablando De la Rocío La noviecita Ese insufrible de Buenos Aires Que me criticaba todo el tiempo Eso Qué bueno que te acuerdes Hola Hola Rocío Hola Ciro Yo lo que les propongo Es que hagan un impasse en la pareja Que tu mujer no quiere ocasionarte ningún problema ¿Y qué es lo que quiere mi mujer? Moverme libremente Bueno Con libertad condicional ¿A qué le llamas libertad condicional? Tienes que decirme siempre dónde está ¿Y a dónde vas? Voy al dentista Estacionate a la esquina Vamos a conocer al dentista de Alicandra Estoy desesperada No te voy a dejar sola Vamos a salir de esto Cuídate por favor Cuídate porque Giovanni es muy peligroso Vos te lo buscaste González 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 Vos te lo buscaste González